El niño le reciben dos personas. La primera persona lo que hace es acercarle a un cercudo donde hay una zona húmeda y a continuación pasa a la zona seca. Después se le toma la temperatura y a continuación se le lava las manos. Y ya otra persona le lleva al aula. Y ese es el seguimiento. Y luego en el aula se le vuelve otra vez a lavar las manos con agua y con jabón. Y ya se sigue la rutina que está establecida en la clase. Hombre, un poquito sí, porque es una experiencia nueva y tenemos que intentar que esté todo muy controlado y que no haya fallos, que haya los mínimos fallos. Que no haya fallos, sobre todo que no haya fallos. Yo creo que está todo controlado porque lo hemos hablado mucho, lo hemos meditado mucho. Entonces, en principio tiene que salir todo bien. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido organizar a todos los niños, tanto los niños que continuaban del curso pasado como los niños que se han incorporado. Los hemos organizado por las aulas de manera como siempre lo veníamos haciendo. Esos son los famosos grupos burbuja, lo que conocemos ahora por los famosos grupos estables. Para la incorporación de los niños, como el volumen que tenemos en esta escuela es bastante alto. Somos un total de 136 niños. Lo que hemos hecho es hacer una incorporación escalonada. Cada grupo burbuja, cada grupo de aula ha venido cada 10 minutos. Y de esa manera les hemos ido recogiendo la puerta porque ahora por protocolo es imposible que los padres accedan al centro. Y bueno, pues muchas preguntas a las que hemos ido dando respuesta, dándoles tranquilidad. También las personas, los niños de nueva escolarización, como los papás no acceden al centro, bueno, pues también les hemos dicho que estén tranquilos, que van a estar bien, que están dentro, que pueden llorar un poquito, igual que en periodo de adaptación de otros cursos.